El Melodion perdido de Ariel Esta es la historia de la sirenita Ariel y su hija Melody en la cual sin creer Melody pierde el collar de Ariel. Una mañana Ariel estaba en su habitación y descubre que su Melodion no estaba. ¡Oh no! ¡Mi medallón! ¡Se ha perdido! ¡Melody! ¡Ven aquí por favor! ¡Hola mamá! ¿Qué sucede? ¡Melody! ¡Ha sucedido algo terrible! ¡Se perdió mi medallón! ¡Lo siento mucho mamá! ¡Se me cayó en el océano cuando estaba jugando con Tipee Dash! ¡Oh está bien! ¡No hay problema! ¡Pero tenemos que encontrarlo! ¡Vamos! Ariel y Melody van nadando al océano a buscar el medallón perdido. ¿A dónde se te cayó? ¡Te acuerdas! ¡Sí! ¡Lo recuerdo! ¡Bien justo al lado de sea de esas rocas! ¡Oh! ¡Necesitamos ayuda! ¡Oh! ¡Necesitamos ayuda! ¡¿Quién podrá ayudarnos?! ¡Yo las ayudaré! ¡Amigas! ¡Dijo Flauder! ¡Melody! ¡Melody estaba muy triste por su perdida! ¡La encontré! ¡Dijo Flauder! ¡Gracias Flauder! ¡En verdad eres nuestro amigo! ¡Te quiero Melody! ¡Y yo a ti mamá!